...que entiendo bien que esos videos puedan reproducirse y con esa disposición de personas que acabamos de reproducirlo y comunitarlo de varios partos de la NCEP. Por mismo, espero que haya intereses, lo hayan, que quieran convencer, pero también hay que pensar en una campaña de educación local. Y yo se van a indicar que los muñequitos, que llegan muy directamente a la gente, y que el mismo muñequito ya es un deseo. Entonces, si no sea como una campaña muy fuerte de educación y de comunicación, aquí podremos estar todos muy encendidos de patriotismo, pero gran consulta de nuestra gente seguirá dando su vida. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Y agradecido a las preguntas también que habían hecho a la Academia de Ciencias. Entonces, recordemos que no hemos sido consultados en la pregunta que nos hicieron por ahí, no lo pasaron por el piso. Pero lo que es que nosotros, de todas maneras, estamos con la intención de estos fondos es aportar a la ciudadanía, a toda la población canarabuense, al ministro de Estado, y a todas estas instrucciones, todo este pensamiento, que nos estamos recogiendo por las grabaciones y las filmaciones, por escrito también. se va a escribir un libro, se va a presentar y se va a entrenar, y se va a presentar además por vía electrónica y internet. Entonces, todo esto, estamos trabajando en eso y sí se va a hacer público internacional y internacional. Con eso, les permito agradecer a mi público que ha sido excelente, al igual que a los artistas de más alto nivel por sus contribuciones. Les invitamos al tercer foro que vamos a hacer en octubre, que encontraremos un par de vistas de alto nivel, y también varios saqueros de la obra. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Porque no se sabe. Don Enrique, ¿qué tal y cómo te ha planteado el proyecto canalero? ¿Qué pesa más para usted? ¿Los beneficios económicos versus lo que se entrega a través de este proyecto? Es que no sabemos lo que se entrega. Puede ser un gran daño, enorme para Nicaragua. Pero por de pronto, digamos, que parece con la premura y la rapidez con que se hace, que dijeron, tenemos una moneda en aire, caro o solo. Y salió cara, pues, ¿qué se haga? Pero eso no es un huicho inteligente. No tenemos ningún asomo de un...